As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos niños y niñas, hoy les hablaré sobre el Padre de la Humanidad. Cuando Allah decidió crear al ser humano, juntó todo tipo de tierras y las mezcló con arcilla de un alfarero. Moldiéndola en forma humana, Allah metió su espíritu en él. De esta forma dio vida al primer hombre, al Padre de todos nosotros. Allah lo llamó Adam, la paz ya con él. Allah le dio sabiduría y lo hizo el primer profeta. Allah también creó la primera mujer, Hawa o Eva, como una ayuda y amante compañera de Adam, la paz ya con él. Él le dijo a la pareja que viviera en los jardines del paraíso. Pero les advirtió que no se aproximasen a un árbol en particular. Sin embargo, Satan o Satanás les engañó para actuar en contra de las órdenes de Allah. Pero inmediatamente pidieron el perdón de Allah por sus malas acciones. Allah les perdonó a ambos, pero les dijo que como habían desafiado sus órdenes, ellos tendrían que dejar los jardines del paraíso. Y descender a la tierra. Allí Adán, la paz ya con él, y Eva se encontraron solos, ya que nadie más vivía en la tierra en ese momento. La historia del profeta Adán, la paz ya con él, nos enseña que todos hemos sido creados por Allah. Y por tanto, todos somos iguales. Nosotros deberíamos entonces respetar a la humanidad y nunca mirar por encima del hombro a los demás o insultar a la gente. Después de todo, todos somos hijos de un mismo antepasado. El profeta Adán, la paz ya con él.